El aspecto relativo es Hacienda en cuanto a la liquidación del presupuesto municipal del año 2018 y las consecuencias que ello ha traído del superávit, donde vamos a destinar el superávit. Luego también, entre ellos, dentro de este superávit se va a utilizar en las inversiones financieramente sostenibles, que les daré cuenta de ellas, y finalmente un modificado también que presentamos con respecto a la finalización de la obra del CIDE. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto del año 2018, que tuvo conocimiento, se realizó por parte de la intervención en junio de este año, ha habido un superávit de tres millones y medio de euros, que es la capacidad de financiación consolidada de este ejercicio 18, y en estos tres millones y medio de euros, en números redondos, en números exactos son tres millones 467.481,79, estos tres millones y medio de euros, la norma nos obliga a hacer algunas actuaciones concretas. La primera de ellas es destinar algo más de un millón de euros a las obligaciones pendientes del ejercicio 2018. Había crédito en el ejercicio 2018, las obligaciones de pago no se pudieron efectuar en el año 2018, por diversos motivos, singularmente porque hay facturas de un gran volumen que nunca llegan de servicios que se prestan durante el año 2018, pero que cuando vienen a pagarse son ya en el año 2019, con lo cual se arrastra el crédito y la obligación para este ejercicio 19. Y luego, por otro lado, también, por norma, vamos a destinar casi un millón cuatrocientos mil euros a reducir el endeudamiento que tenemos con entidades financieras. Y, finalmente, hay una tercera parte de esos tres millones y medio, casi tres millones y medio de euros, que van a estar destinadas a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles. Por un lado, en materia de policía local, vamos a dotar de ciento cincuenta mil euros para la adquisición de vehículos de policía. A su vez, se va a hacer una pequeña reforma de mejora del cuartel de la policía local, consistente en la principal demanda que nos han planteado, que está en la división de lo que son los aseos de los vestuarios. Otro bloque de inversiones financieramente sostenibles son las actuaciones que realicemos en el vial del AVE. Por un lado, vamos a tratar de arreglar en el pavimento un hundimiento que existe en el mismo. Y, por otro lado, vamos a mejorar el alumbrado de este vial. Las inversiones de ambas dos son sesenta y seis mil euros. Habrá un tercer bloque de estas inversiones financieramente sostenibles, destinados tanto al polígono del Cerro como al polígono de Ontoria, donde vamos a hacer actuaciones por valor de aproximadamente ciento setenta mil euros, tanto en pavimentación, en mejora de pavimentación, como en mejora de redes de abastecimiento. La partida principal de estas inversiones financieramente sostenibles son en materia de accesibilidad. Se va a destinar prácticamente el 50% de estos 900 mil euros. Cuatrocientos ochenta y cuatro mil euros van a ser destinados a mejoras de accesibilidad en paradas de autobús, en pasos de peatones, en la Casa de la Lectura y en el centro de recepción de visitantes. Habrá también otras pequeñas obras de pavimentación de la calle Cotos en la Fuentecilla, de renovación, que la obra accederá de unos veintidós mil euros en el presupuestado, de renovación de redes de abastecimiento, además de las enunciadas para los polígonos, otros sesenta mil euros en distintas calles, en Grabador Espinosa, en Marqués de Mondeja y Doctor Sancho, o en Conde Gazola. Y también se abordará la reparación de la cubierta del edificio del Marqués del Arco, del edificio municipal, por trece mil euros. Otro asunto que ha conocido, que ha dictaminado la Comisión de Hacienda, es un modificado por valor de doscientos sesenta mil euros, en números redondos, que es el del edificio CIDE, para la finalización del mismo. Gracias por ver el video.